Regresamos en los últimos 15 minutos del segundo tiempo señores ¡Gol! ¡Vamos al otro, vamos al otro! ¡Vamos vamos, vamos! ¡Si se puede, si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede, si se puede! ¡Hijos de puta! ¡Meten a las pizzeviejitas! ¡Metan a las pizzeviejitas! que se cambie 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 vamos 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 faltan 20 todavía faltan 20 chino mas hijo de mil con la izquierda 15 15 minutos faltan 15 señores ponganle las pilas que faltan 20 vamos vamos faltan 20 ahí te va a caer 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 quédate en medio de los dos el portero y el centro central ahí te va a caer ahí está ahí está si, si, si vamos 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 cucatrán soltada la chito la culebra tiene a sus maes así es el segundo gol ahí está mano 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 árbitro mano a la gran puta me de mano árbitro para que anda árbitro tomate corre árbitro corre eso es todo para adelante para adelante para adelante eso es todo era baby te comete 20 pupusas antes del partido que el árbitro se ha comido un plátano vamos a gritar otra vez si se puede o no si, uno a la una a la dos cuando venga ahí en medio cuando venga ahí en medio no gritan aquí porque le pagan para el otro y va a dar a dar a dar a dar aquí está mira el 16 aquí está el 16 toque 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 ahí está ahí está hijo de puta si se puede 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 vamos 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 cuquetlán arriba tranquilo tranquilo todo tranquilo eso si se puede no 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 pero es que ahí ay 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 en vez de tocárselo al chino que le están pidiendo el cerote ¿Qué pasó, hijo de mí? Puta, me te cerote, me van perdiendo, me, ¿cuál es el tiempo? ¡Ey, muéstrase, muéstrase! Ok, ¿quién va a chupar que se apunte ya? Acuérdense, muéstrase, muéstrase, muéstrase ¡Bien, bien, bien! ¡Ya vieron! ¡Córnel, señor árbitro! ¡Córnel, hombre! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te queda? ¿Qué más río? ¿Qué es la estatua de Nueva York? ¡Casi fue de ellos, él la saqué! ¡La saqué la no ha bajado, señor! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Bien brava la señora árbitra! ¡Señorona! ¡Minha Lola! ¡Cuidado que hay el cótex! ¡Mirá, maldito, socorre! ¡Sí! ¡Ahí le da, le gusta que es payaso! ¡Había un árbitro, había un árbitro español! ¡No, brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Mira, Jorge! ¡Ah, te lo primero, toque a miércoles! ¡Pután, be, hijo de pután, be! ¡Pután, be! ¡Ey, ya ves! ¡Visa viejita, mirá! ¡Este chavo anda calzado! ¡Yo no lo asesía, va al 6! ¡Aquí en el 6! ¡Métame el 11! ¡Métame el 11 delantero! ¡Ey, mete el 11 vos! ¡Delantero ahorita! ¡No, no, no, no! ¡Pután, be! ¡Aprieten, hombre! ¡Señor está metido! ¡Ahí se llama! ¡Ven nuestros finitos! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está acuado, mira! ¡Nadie está con el otro vato, mira! ¡Esto dice lo que nadie está con el otro vato! ¡Y al pasa! ¡Ahí quiere traer la correa lateral! ¡Mira esa salida es lo que no está bueno! ¡Mira, Memo se va hasta allá abajo! ¡Memo se va hasta allá abajo! ¡Y está aquí! ¡Y mirando a este el vato! ¡Ahí sale Johnny! ¡Mentere! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Métanse a cabecear! ¡Ahí está chico! ¡Está chico! ¡Vaya golpe! ¡Penal! 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 Sí, ese era penal. ¡Vaya chico! ¡Vaya ahí! ¡Penal! ¡Cuidado el chiquito Eever! ¡Ah, lo vacunaron! ¡Me cagó el culeo! ¡Algo el culeo porque el Eever que tenía que haber tirado! ¡Puta! ¡Así no se alzó el culeo! si querés me saludar viejo si querés me saludar viejo porque no fuiste a jugar ayer es que no va a jodas si estábamos toda la raza allí es que la loyes es que la loyes es que siempre les hacen un buen partido pero siempre un vato que no lo va a marcar y lo viste para ese artigo no entró 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 ¡Vamos, vamos, Cucatlán! ¡Un gol nomás, Cucatlán! ¡No! ¡No! ¡Ya salió! ¡No, en breve se lo mete el solo! Igual el equipo de ayer, que el hijo de puta del arquero, le tapó azul león. Le tapó uno, aquí le tapó el otro. ¡Tres vergasas! ¡En la noticia lo dieron! ¡En la noticia lo dieron! ¡Juéltalo! 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 ¡Echala! ¡Juéltalo! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, miráme. A ese lo que lo metió hace rato. Si empatan, van a los penas. ¡No! ¿Cómo quedó la alianza? Van a ganar estos hijos de puta, mira. Gol de su... Pura cuestión. Tercer componente es suerte. Es de suerte. ¿Puede que me hablen del Madrid? No quiero... Sí, no queremos ir mierda nosotros. Los mierda, vamos a jugar en un lugar. ¿A la Madrid? ¿Cuál? Vamos en primer lugar nosotros. Lo siento, checha, lo siento. No, si ahorita le dan verga. El Celta de Vigo le da verga. Meme, venía a la carne asada después. Dejate hacer el gol, por favor. Ahorita tiene que jugar. ¡Gorda! ¡Gorda! No, pero no puedes cambiar la jugada. La jugada siempre tiene que seguir para allá. Johnny, Johnny, más arriba Johnny. ¡Cállame, hijo! ¡Cállame, hijo! ¡Ya no ponen tiempo! ¡Cuántan dos minutos! ¡Cállate vos, hijo de puta, me! ¡Llega al hoyo, viejo! ¡Llega al hoyo, viejo! Bueno, si tiene pat adesso. Quiero montarquete la gente. ¿Cállate? El chino las mete bonito. No, no, si te dio. ¿Cómo están mi? Se quedan todas las maras. Se quedan. Ya no tienen aire, qué onda. Y déjelo así. No nos conviene. No! Ya tenemos la mano. Ahí tenemos. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? En el troque 16. En el troque 16. El se está subiendo al 15. Ya terminó el partido, compadre, ya se acabó. ¡Ah, 16! ¡A menos que dé! ¡Vení, bebe! ¡Que te la dejan a la orilla! ¡Abrí, veníte! ¡Abrí! ¡Qué hacía! Que no ve, que no abre los ojos estos tipos. Cállate, cerote, si vos. ¡Metele ahí una vez! ¡Metele ahí una vez! Sí, ya terminó. Ya terminó. Y había salido. Ahí ya cayó. Ya caducó el partido. ¡Venga, baby! Le vamos a dar una carlazada hoy. Pruebe una, que sea. Pruebe una. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hijo de puta, men! Sí, 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 le sacó el aire. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Señor, el tiempo! ¡Puta, se te van a salir los tacos, meme! ¿Qué quedó, Johnny? ¡Vamos, vamos, vamos, a pelearla! ¡Venga! ¡Aaí, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Cuál está la puta, también! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Está en el nube, pensando en el novio! Ya valió verga Buena Se le va a parar el marcapazo al Boris ¿Quién es marcapazo ese vato? La del Tengerech Con el mismo marcador van a pasar estos otra vez No, nosotros quedamos 4-3 Ya dásela Vamos, 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 todos arriba Todos arriba, vamos, vamos, vamos ¿Qué lo clavó? Todo el partido la cagó Se la vieron, se la vieron a las manos Vamos, chilo Váole este, compadre Ya estuvo, si ya pasó, ya van, ya van dando 3 minutos ya Cuatro ya Cuatro ya Cuatro ya Pero es que se perdió con el Boris, se perdió varios Sí, y va a meter al mismo jugador que estaba detrás Mira, le debe de perder el mano cuando tiene que estar aquí, es el delantero Le debe de tener que tomar manía de aventura que va a hacer Pues si es aquí, a quién le metemos otro O sea, es que se vino, ¿cómo se llama aquí? Dale, dale, dale Métela hasta el fondo Métela, métela Métela Allá va mismo adelante, allá va mismo adelante Sin falta, sin falta, ayúdala, ayúdala Adelante, mía Adelante, mía Chito, 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 dale Es que es la gran puta, mía Otra vez, otra vez, otra vez Bien Discuta Ya terminó Sí, ya, 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 ya está Ámbito rápido Señores Eliminamos Eliminaron al Bucatlan La final Cojute Huitse Buena, 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 viejas, buena arbeiten Deja Ten Cojete Cojete Entran O